García Padilla se opuso a las escuelas del siglo XXI. Ahora se opone a la educación bilingüe. Y se burla de la capacidad de los estudiantes para aprender. Dígame en inglés que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Disparates, dice García Padilla. Es como comparar a papá que peto por haber creado un muñeco de madera con las madrastras por haber tenido confinada Cenicienta. En serio. García Padilla es... Demasiado riesgo para Puerto Rico. ¡Gracias!